Y otra cuestión también es el tema, por ejemplo, del tabaco. El cigarrillo es nocivo para un montón de causas, no solamente para el mal aliento, pero hablando exclusivamente de esto, el tabaco lo que va a hacer va a ser como perpetuar ese mal aliento porque es algo que lo hacemos por la boca, donde tenemos aire caliente que está por dentro y eso lo que va a hacer es como fijar esas bacterias que se descomponen y generan mal aliento, ¿sí? Y eso sería lo que es la halitosis pura, exclusivamente hablando de problemas dentarios y por los cuales obviamente es importantísimo acudir a su odontólogo para ver qué es lo que está pasando. Tengo un paciente que me decía que se ha hecho muchas limpiezas, pero él siempre tenía mal aliento, siempre le sangraban las encías, entonces yo le dije, pero alguna vez te han hecho una limpieza profunda eliminando el sarro de toda la extensión del elemento dentario, él me dijo que no. Entonces empezamos con ese tratamiento y hoy es un paciente que no le sangra más las encías, que ha mejorado muchísimo su calidad, digamos, ya no tiene mal aliento, ¿sí? Entonces es un poco entender la importancia de una consulta, por supuesto, ya te he dicho mil veces que nunca vamos a comparar lo que es una consulta presencial a quizás una pregunta informal que me puedan hacer, pero hay maneras de tratarlo, hay maneras de mejorarlo y es importante acudir a un profesional. Por ahí hay gente que asocia esta limpieza de sarro con la extracción o el raspado del esmalte dental. ¿Está bien esto? ¿Es así? No, no es así porque en realidad lo que hacemos cuando hacemos la limpieza con ultrasonido o con elementos manuales es eliminar justamente ese cálculo que está sobre el elemento dentario. Es algo que, vamos a decir entre paréntesis, como que sobra sobre el elemento dentario. Pero entonces debemos eliminar... Que no es natural. No, no, no. Y son bacterias, es una infección que está ahí en la boca proliferando.